Buenos días, mi nombre es Leidy Durango, hago parte del proyecto del Balpón de Pollo Churido Pueblo. Gracias a la Fundación de Inferciología hemos tenido muchos beneficios, hemos estado trabajando, hemos estado unidas gracias a la colaboración de Adriana, de Carlos, de Andrés. De la psicóloga, ya gracias a todos estos compañeros que nos dieron acompañamiento. Hemos tenido un día maravilloso, hemos estado muy entusiasmados y con ganas de trabajar. Estamos ubicados en la zona de Urabá, en el corregimiento de Churido Pueblo y súper felices. ¡Bravo!